Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial, y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios, con José Tomás Santa María, director del diario financiero. En la cien punto uno, esto es DF en Infinita. ¿Cómo estás, José Tomás? Muy bien, ¿y ustedes? Manuel, Connie, ¿Cómo están? Bien, pues. Muy bien, pues. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hoy día vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar hoy? Y bueno, tú lo anunciabas ya un poquito más temprano, Juan Manuel, vamos a hablar del caso de la clínica de las condes. Un caso que da ya para como para un libro, ¿no? ¿No es cierto? Por la cantidad... Serie completa. Serie completa, serie completa, y el cual nosotros en el diario financiero hemos seguido paso a paso, digamos, cada una de las cosas que han ido ocurriendo en torno a esta clínica, porque estamos hablando esta semana en específico de eso, porque el martes recién pasado, el martes 6 de agosto, en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, ahí en el centro de justicia, fue formalizado el presidente de la clínica de las condes, Alejandro Gil, por el presunto delito de apropiación indebida, a raíz de decenas de querellas presentadas por doctores que trabajaron alguna alguna vez en la clínica. ¿Qué es lo que denuncian estos doctores? Para ir directo a la formalización y luego podemos hacer una mirada más hacia atrás de toda esta historia. Denuncian que muchos de estos doctores se fueron de la clínica por la crisis que se fue, que se empezó a suscitar en los últimos años, pero le habían encargado a la clínica el cobro de las prestaciones a las ISAPRES y a FONASA, que son los que deben pagar las prestaciones a la clínica. Entonces la clínica tenía el deber de cobrar y luego pagarle a las sociedades médicas que representan a los médicos los montos adeudados. Lo que dicen los doctores es que esos dineros muchos no se cobraron y cuando se cobraron no se les pagaron a los doctores. Este caso se presentó a través de varias, como les digo, de sendas de querellas y lo tomó la fiscal Karim Naranjo. Espera, perdona, ¿no se cobraron o se cobraron y no les pagaron a los médicos? Hay de los dos casos, se denuncian de los dos casos. Ahora, la fiscal Karim Naranjo, que es la que tomó la causa y la que procedió a pedir a los tribunales formalizar la investigación contra Alejandro Gil, dice que la formalización se baja, se basa, perdón, en el no pago de unos 2.600 millones de pesos, 2.600 millones de pesos que no se le pagaron a 21 sociedades médicas, que son más o menos representantes a 50 médicos, 50 doctores, un número que, según ella misma dice ahí, podría aumentar, digamos ya, si es que tanto en plata como en número de doctores. De dos modos, la misma fiscal dice que esto no es que sean dineros que se haya llevado Alejandro Gil para su casa, digamos, sino que probablemente se usaron para otros objetivos dentro de la crisis que estaba viviendo la misma clínica. ¿Por qué la formalización es contra Alejandro Gil? Porque en general, cuando ocurren estas situaciones, el representante legal suele ser el gerente general. En este caso es el presidente del directorio. La fiscal insiste en señalar en que esta es una figura de presidente del directorio distinta a la que ocurre en otras empresas. Él es una, él centraliza todas las decisiones en él y en definitiva termina siendo una especie de presidente ejecutivo. Todas estas cosas en la misma audiencia son desmentidas por la defensa de Alejandro Gil. Respecto de este último punto, él dice que es una caricatura y que los pagos a los doctores se hacen a través de un software en donde Alejandro Gil no tiene nada que ver y que de hecho él dice se han hecho cientos de pagos a los mismos doctores que se están querellando. Doctores que se fueron en su gran mayoría de la clínica además. Además, muchos de ellos se fueron de la clínica. Finalmente entonces el tribunal dio orden a esta formalización. Se dieron ocho meses para iniciar la investigación y se fijaron algunas medidas cautelares, firma mensual, arraigo nacional y la que más le debe haber dolido probablemente la prohibición de acercarse a la clínica. Pero mantiene el cargo. Mantiene el cargo y en un inicio la solicitud de los creyentes era que ni siquiera pudiera hablar con gente de la clínica. Eso no se, no se, eso no se le, no se autorizó esa solicitud de la, de los creyentes solamente se dejó el que no pueda acercarse. Pero por, por Zoom me imagino podrá seguir hablando con, con los ejecutivos de la, de la firma que, que, que él preside. Yendo un poco para atrás. Vamos para atrás, sí. Lo importante de esto es entender el peso y, y, y la, y el que se mantenga, se haya mantenido en el tiempo Alejandro Gil, porque esto se hubiera solucionado mucho más rápido probablemente si Alejandro Gil se hubiera ido y hubiera renunciado a la presidencia una cuestión que se le pidió en innumerables ocasiones. Es una historia que uno puede revisitar hacia atrás para entender, porque como les digo, esto que vimos esta semana, la formalización, es un capítulo, digamos, en una serie de varios episodios, ¿ya? Esos episodios comienzan en el año 2019, cuando el grupo Auguri, ¿ya? El grupo Auguri, que es el family office, como se llama a la, a la oficina de inversiones familiares, de una empresaria que se llama Cecilia Carlesi Solari, que es una de las ramas que son parte del pacto dueño de Falabella, y que tienen propiedades en distintas empresas. Ese año, el 2019, Auguri empieza a comprar participación y empieza a entrar a la propiedad de la clínica Las Condes. Recordemos, una de las clínicas de mayor renombre del país, reconocida por su cuerpo médico, por su tecnología y por su infraestructura. Ellos, Auguri llega a tener y tiene hoy día más del 50% de las acciones, compró acciones entre 30.000 y 40.000 pesos, la acción, es más o menos el valor que tenía la acción en ese momento. Alejandro Gil es la pareja de Cecilia Carlesi, por esa es la razón en que él asume la presidencia de la compañía. Tenían como propósito, y lo dijeron en ese momento, transformar esta clínica de gran renombre en una clínica de una marca regional, de nivel latinoamericano, como la mejor clínica a nivel regional. El problema fue que cuando llegó la nueva administración, liderada por Alejandro Gil, se comenzaron a hacer cambios en la administración de la clínica. Probablemente el más complejo o el que generó más problemas fue que quiso cambiar la relación de contrato con los doctores. Ahí hay que hacer también un punto. Esta clínica nace el año 82 de los propios doctores. Es una clínica formada por doctores y por lo tanto tiene mucho médico accionista. Los médicos son accionistas minoritarios de la clínica. De hecho, muchos de ellos han dejado trabajar en la clínica, pero siguen yendo a las juntas de accionistas a manifestar sus puntos y a reclamar por las decisiones. La nueva administración quiso cambiar esto, reducir la influencia de los doctores en la administración de la clínica, cambiar este modelo de médico accionista que generaba, en opinión de ellos, conflictos de interés y malos resultados, digamos. Y eso fue lo que empezó a generar un problema en la clínica, principalmente una salida de muchos doctores. Un éxodo bien masivo. Un éxodo porque, bueno, naturalmente les estaban cambiando las condiciones y muchos de ellos decidieron irse. En una entrevista que hicimos hace poco al gerente general de la clínica de las condes, él habla de la salida de más o menos 300 médicos. 300 médicos que se fueron, que se van con sus pacientes. Muchos de ellos, o no todos los pacientes, pero una buena proporción de los pacientes cuando uno va al médico y uno, uno en general. Se transforma en tu médico. Obvio, uno probablemente no va a la clínica, sino que vas a atenderte con ese médico porque es el que te da la confianza. Entonces, muchos de ellos se fueron a la clínica MEDS, otros se fueron a la clínica. Ese es otro fenómeno interesante, analizar el giro que dio MEDS producto de esto, de una clínica, un centro médico dedicado a temas de trauma. Y que hoy día, sí. Hoy día tiene un centro reproductivo, tiene de todo. La clínica de la Universidad de los Andes fue otra que estaba partiendo y que recibió a muchos, fue capturando a muchos de los médicos y a mucha de la clientela del sector oriente de esta clínica. Ahí comenzó también un proceso de judicialización muy grande. Estamos hablando de una clínica que tiene sobre 200 juicios, digamos, de todo tipo, digamos, tiene más de 70 juicios civiles, tiene arbitrajes con las ISAPRES, por diferencia respecto de los pagos que se le hacían a las ISAPRES, en donde la clínica señala que hubo pagos que no correspondían y quiere cambiar, modificar ese tipo de contratos. Más de 100 juicios laborales, por supuesto. También juicios, o sea, claro, y por despido injustificado y cosas así. Recordemos incluso también que hubo otras polémicas en torno a esto. ¿Se acuerdan cuando Alejandro Gil se le acusó por haberse puesto la vacuna del COVID antes de tiempo? Antes de tiempo y se puso como una dosis de refuerzo adicional. Se puso una dosis de refuerzo. Entonces, ha sido una clínica que ha estado en torno a distintas polémicas y distintos procesos legales que la han ido afectando. De hecho, si uno va revisando la carpeta de investigación del caso que está en la fiscalía, por el cual fue formalizado, hay muchas declaraciones de médicos que van contando justamente cómo fue este proceso. Hay uno que dice que el estilo de la nueva administración era bajo amenaza de sanción, despidiendo al que reclamara respecto de los cambios de procedimiento. Entonces, se fue generando un clima muy malo y se fueron yendo muchos doctores lo que fue impactando en los ingresos. De hecho, el año pasado, el año 2023, la clínica perdió 3.500 millones de pesos. La acción ahora está en menos de 15.000 pesos. ¿Te acuerdan que había comprado Alejandro Gil entre, o sea, perdón, Auguri entre 30 y 40.000 pesos? Y quizás el dato más decididor, la ocupación. Ese es el dato importante. ¿Cuántas camas se usan en tu clínica? La ocupación está bajo el 40% y todos los indicadores en general van cayendo. Para salir de esta situación financiera es que la clínica ha propuesto un aumento de capital, ¿ya? Ha propuesto un aumento de capital por unos 35.000 millones de pesos, en donde la gran parte, la mayor proporción de esta inversión está puesta en pagar deuda, en bajar la situación, la deuda financiera que tiene la compañía y lo que ha dicho la gerencia, que es básicamente solucionar un desfase financiero que se ha generado entre el pago que hacen las ISAPRE y FONASA a la clínica y que busca solucionar ese problema. El precio de la acción que se puso, que se dispuso para, para la, el precio de la acción que se dispuso para, para el aumento de capital es menor, es de 12.280, es menor incluso al precio de la acción que tiene hoy día y que tenía antes de que se anunciara el aumento de capital. Y eso tiene que ver, según, según ha dicho el gerente de la clínica, busca que la mayor cantidad de accionistas minoritarios se involucren. Argumento con el que no están de acuerdo los accionistas minoritarios que se han opuesto al aumento de capital, que han dicho que lo que se está haciendo aquí es buscar, es que se busca diluir, diluir a los accionistas minoritarios. Se busca diluir a los accionistas minoritarios y eso genera un problema. De hecho, muchos de ellos votaron en contra del aumento de capital, pero como la familia, o sea, el grupo Auguri tiene el control, se aprobó el aumento de capital. Paralelamente, paralelamente, la empresa ha contratado a BTG Pactual, que es un gran banco de inversión, para que lo ayude a buscar una solución más estructural al problema que están viviendo, ¿ya? Al problema financiero que están viviendo. Y ahí es donde empieza a aparecer el escenario, el posible escenario de una venta, ¿ya? Soluciones pueden ser amplias. Puede ser la búsqueda de un socio que toma un porcentaje, puede ser la... o una venta total, o alguna otra solución que pueda ocurrir y que está buscando BTG, que se ha ido juntando con distintos interesados. Obviamente que aquí la gran discusión es a qué precio, porque sin duda que el activo sigue siendo un activo interesante, digamos, en cuanto a su edificio y su infraestructura y su tecnología. Pero, ¿a qué precio? Hoy día la acción está... A 15 o a 40, digamos. Hoy día la acción está a menos de 15 mil pesos, pero probablemente Auguri no querría vender a menos de lo que ellos compraron, o por lo menos no todo su porcentaje. Entonces habría que ver, y probablemente en eso es lo que está el banco de inversión tratando de construir una fórmula que permita ponerle un precio y encontrar a un comprador interesado en la clínica. ¿Qué historia? ¿En qué ir a terminar esta historia? ¿En qué ir a terminar? Mejor que yo que se me cayó el café mientras hablaba. No, 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 no te diste cuenta, pero, 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 ya, salga ahí, salga ahí, salga ahí. Pero esa es mi situación. Pero en fin. El entusiasmo en el relato. El entusiasmo me mueve, me mueve demasiado. Oye, ya, vamos, que quedemos pendientes, pero qué bueno haber desarrollado la historia, porque está, ¿cuántos meses, digamos, cuánto tiempo con esto? Desde, bueno, los conflictos empezaron recién cuando entró, digamos, el nuevo grupo controlador, es decir, al año 2019. Poco después ya empezaron a querer hacer estos cambios en los contratos en relación con los médicos y se generó, este, este, se empezó a generar este problema con, con, con los médicos, esta fuga masiva de doctores y las continuas polémicas que se empezaron a generar y que han ido generando todas estas, todas estas demandas y estas querellas. Y hay que ver cómo avanza esta investigación judicial que, como siempre decimos, es una formalización, es decir, recién se inicia una investigación en donde, por supuesto, Alejandro Gil tendrá la posibilidad de ir desmintiendo o intentando desmentir cada una de las acusaciones que se hacen en su contra. Lo que sí es cierto es que es una clínica que ha perdido mucho valor bursátil y eso es una demostración también de los problemas que ha ido teniendo. Ahora nosotros hace poco entrevistamos al gerente general de la clínica y él todavía tiene esperanza de que va a transformar a esta clínica en la mejor clínica del país, digamos, y que, y que lo que se necesita es tiempo para que los nuevos doctores de la clínica vayan recuperando a los pacientes perdidos y eso es un proceso que demora, demora un tiempo, digamos, y eso es la esperanza en la que, que la que tienen puesta la, los nuevos controladores de la clínica. José Tomás Santamaría, como siempre, un gusto. Un gusto. Vaya a buscar algo para limpiar mientras tanto. Ahí en ese baño que está ahí, ahí, toallita. Le prometo dejarle limpiecito el lugar. No, no se preocupe. Ya. 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 Ya.